Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, el cuento te darás Para entregarte el corazón Despacio te iré, amando más Y te cuidaré en el bien y el mal En el cielo te daré, tu abrigo yo seré A ti me entregaré La observadora, esperando por tu amor La observadora, me haces daño corazón Descúbreme, recuérdame La usurpadora, yo A ti me entregaré, tu abrigo yo seré